...fue el estreno y les quedan funciones. Estamos hablando de esta obra que la veníamos anunciando desde el pasaje, del comienzo. Y bueno, recibimos a sus protagonistas y también a su director... ¡Qué parabéns! ...Media Licatán, Coco Rivero, su director, y Victoria Céspedes, bienvenida. ¡No dan crédito de esta producción, ¿no? Les voy a dar para adelante. Me encanta, me encanta siempre lo que se ve en la pantalla. Siempre. ¡Qué lindo! Es de buen gusto y tiene una estética... Sí, como el montaje, ¿no? Está buenísimo. ¡Qué bonito! Felicitaciones a los que lo hacen. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones a ustedes. A ustedes también. A ustedes por esta obra maravillosa. Bueno, tenemos a los músicos ahí que en un ratito ya los vamos a tener... ...haciendo de las suyas, pero música en vivo, o sea... El lugar de los músicos. ¿Cuántos actores en escena? Somos 25 personas en escena. Tremendo. Un montón. Músicos más los actores y bueno, es la escenografía. Se ve un espectáculo de verdad muy lindo. Bueno, es una obra que requiere un profesionalismo muy especial... ...porque es una obra que tantos años han pasado y cómo las recordamos, ¿no? Tal cual. Sí, la idea era hacerlo con algo que nosotros estemos orgullosos también... ...porque de alguna manera lo requiere el espectáculo, como vos decís. Y viendo las fotos parece también de otro país, como... ...no estamos muy acostumbrados a estas superproducciones. Qué bueno. Qué parecido a Bárbaro Streisand que tiene el mismo. Ay, me encanta que vean. Es impresionante. No sé, Bárbaro. 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 Y cómo sentís estar en la misa y en la procesión, porque también has tenido que ver mucho... ...en la búsqueda de este espectáculo, ¿no? A mí Yentl siempre fue una obra que me encantó, desde que la vi cuando era chica. Y bueno, junto con Lea y Sofía Ascarone, Lea Benzazón, que se embarcó en este proyecto... ...fue la primera mujer que dijo, sí, hagamos esto, Uruguay se lo merece. Mirá, Lea, es muy del sí. Ella tiene el sí a flor de piel. Y se lo puso a los hombros. Y escribió las canciones. Llamamos a Coco, Coco convocó... Escribió también las canciones, como dice Martín, junto con Coff, que las compuso. Y Coco convocó un elenco que, de verdad, es el dream team de cualquier director. ¿Qué es lo que tiene? El grande té. Me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta. Estás orgulloso, Coco, se te nota en la cara, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que pocas veces tenés la suerte de, como director, enfrentarte a un espectáculo de esta dimensión... ...y poder armar el equipo que vos querés. Claro. Y que los 25 intérpretes también, de alguna manera, narren tus 30 años, mis 30 años de historia... Qué lindo. ...como actor, director. Hay gente que conozco desde que empecé y hay dos actrices que egresaron de la EMA del año pasado estudiando conmigo como docente. Entonces hay, nada... El espectro es muy grande. Hay mucha gente muy talentosa, muy capaz y sobre todo muy querida. Entonces cuando pasa eso es tan sencillo. A ver, diría, si no me equivoco, es Dolina. Uno fracasa, es mejor perder con los amigos. Y bueno, es mucho más lindo fracasar, si es que vamos a fracasar, con la gente que vos querés, fracasás de otra manera. Entonces eso también te da como un colchón de protección y que a mí me deja muy tranquilo. Y yo quiero decir también que en realidad, además que para mí fue un placer trabajar con Coco Rivero, no es fácil trabajar con 25 almas en escena como músicos, actores. Un proceso además que fue realmente maravilloso. Estamos como todos muy enamorados entre nosotros mismos. Salíamos extasiados de cada ensayo y fue un proceso de muchos meses, de también mucho sacrificio de parte de todos, obviamente, como implica siempre hacer una obra de teatro. Y que el DT de Coco Rivero nos haya, es verdad, elegido a cada uno y que el proceso ha sido hermoso, que ya eso es algo también para agradecer. Y poder haber estrenado de la manera que le hicimos el miércoles pasado, fue también, es como una alegría al alma y de todos, porque salimos todos muy felices y estamos muy felices. Y por eso creemos que la gente venga a vernos, porque es una obra que generalmente no se hace mucho acá. Entonces también se salga una oportunidad. No miren lo que son las imágenes, no se pueden perder esta producción, por favor. No, no, es tremendo, es tremendo. Sí, incluso en la semana cuando decís, bueno, ¿qué puedo hacer hoy diferente? Cae en la mitad de la semana, entrás al movie y te encontrás con un mundo totalmente particular. De algo que, de verdad, está todo tan cuidado. Coco cuidó todo, Petco, oficio de la escenografía, Mercedes Lalanne, el vestuario, todo está como, tiene un trabajo por detrás tan impresionante. Y qué temática tan vigente, ¿no? A pesar de tantos años que han pasado, ¿no? Tal cual. Y Entel es la historia de una mujer que se trasviste para poder estudiar a principios de 1900. Y un poco indagando, yo justo el otro día encontré una mujer que en Edimburgo, en 1800, quiso estudiar medicina e hizo lo mismo. Ah, hizo lo mismo. Se vistió de hombre para poder estudiar medicina. Y de alguna manera creo que esto se va a seguir repitiendo y si salís un poco del occidente lo vas a encontrar. Como dice el librito de la información, de la obra, que no es una mujer que quiere ser un hombre, es una mujer que se tiene que vestir de hombre para llegar a los mismos derechos que el hombre. Y aún si uno saca de la idea de trasvestirse, muchas veces para habilitarse en este mundo masculino, muchas mujeres tienen que apelar a una zona que no les pertenece como forma de ser para poder meterse. Y claro, inmediatamente la respuesta es, pero qué mal humor que tiene, qué mal carácter. O sea, de alguna manera nuestro sistema patriarcal, de alguna manera, obliga a determinadas conductas. Y nosotros en la obra hablamos, intentamos hablar de la idea de un alma andrógina. De tratar de, nada, de escucharnos, de atendernos, de modificar algunas conductas para ser libres. Mientras que no podamos ser libres todos de poder hacer lo que queremos sin joder al otro, va a ser muy difícil que el género humano pueda avanzar y pueda progresar sobre sí mismo. Coco, ¿la música qué rol tiene dentro del espectáculo? Y la música es la obra. La banda en vivo. La música es la obra. Sin la obra, parezco que hoy te voy a entrar en tortillo. No, 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 mirá para adelante, mirá para adelante. Che, el director está medio raro, no está entendiendo. No, es la voz. Voy a hablar con Dios, voy a hablar con Dios. Yo te cuento, Dios, que la música es fundamental. Cuando vos decidís que haya una banda en vivo, la música pasa a tener un rol fundamental, porque es muy visible, porque lleva el ritmo, porque entiende el juego. Y bueno, en este caso, además, la música, que es Klezmer, es una banda Klezmer, que toca música Klezmer, obliga también a darle una dimensión al espacio musical, al espacio sonoro en la obra, que la modifique. Y para el espectador, además, es un sonido no habitual, y eso también es interesante. Y cabe destacar que en realidad, por ejemplo, de la película original, la música estaba muy tirada a Hollywood en los años 80, y acá es una decisión también un poco de Lea, un poco no, fue una decisión de Lea, decir, bueno, si vamos a hacer acá y Entel, va a ser con música nuestra, y nosotros vamos a componer la música, y va a ser 100% uruguayo. Y de alguna manera, volver a los orígenes también de Europa del principio del siglo XX, y por eso está Kof, la que es menor orquesta Finoli, con la dirección de Fernando Nathan, y bueno, las letras de Lea, así que es... Yo te dije también, que son... Mira el quinteto, fútbol 5, falta 1, falta 1, falta 1, pero ese es un fútbol 5, ¿no? Importante, la duma de acá, importante, asusta al rival. Ah, ya, como no podía ser otra forma. Que son tres, nos quedan, son tres funciones, entonces... Claro, esa es la otra, ¿no? Exactamente, y está bueno, también viste que una vez se deja para más adelante, bueno, no, voy... Y... Acá. No dejes para el miércoles. No dejes para el miércoles, lo que podés hacer es miércoles. Son tres funciones. Es cual, exquisito. Y está bueno también eso, que la gente lo sepa, que por ahora tenemos esas tres funciones, y no sabemos si vamos, o sea, es esto. Así que... Esperemos que sí, Victoria, si te retenemos un poquito más en Uruguay. No, porque yo estoy viviendo acá. Viva acá. Viva acá. Viva acá. Victoria, ¿qué hay de cierto que te querían hacer cantar por contrato? Bueno, el director me llamó y le dije, Coco, yo no canto, puedo hacer un esfuerzo, pero... Me dice, no, tranquila, va a cantar Melani. Y Bettina Mondino también canta de una banda increíble. Está Bettina también, está Sheri Galbán, Carlos Riva, Fernando Toja. Los Tenedores. Los Tenedores. Los Tenedores. Martín, Che Peiriciti, que hace de Avidor, es una banda, Fabi Charlo, hay una banda... No, no, no sé nada. Sí, sí, sí. Melani, ¿voliste a ver la película para recrear un poco el momento? Bueno, en realidad, al principio sí, y después cuando me junté con Coco e hicimos como la primera lectura, dije, tá, acá lo abandono. Claro, lo tenés que incorporar. Sí, tengo que hacer lo mío. Y por suerte, el laburo con el Coco fue muy armónico. Y él me dejó mucho buscar quién quería ser dentro del espectáculo. Incluso jugamos mucho con Vicky, con Chepe, porque de alguna manera se genera un trío amoroso de que yo amo a un hombre, el hombre ama a otra mujer, la otra mujer me ama a mí y yo quedo entre el hombre y la mujer y no sé con quién quedarme. Y el hombre te ama un poco. Porque soy hombre y mujer. Y el hombre me ama un poco. Entonces, de alguna manera, también me voy nutriendo mucho de mis compañeros y el cine es muy diferente al teatro. Claro. Incluso los gestos que hace ella en cámara es muy diferente a lo que Coco plantea también con la escenografía shakespeariana y subimos y bajamos. El otro día me encontré en la calle con una espectadora que fue, no les conté, y me dijo, cuando ustedes bajan y suben, me encanta lo que hace el director porque abajo se hablan de unas cosas y arriba se hablan de otras. Cuando hablo del estudio y de que la mujer tiene los mismos derechos, estamos arriba. Es increíble que ella lo haya percibido. Sí, qué disparate. Y cuando están abajo, la lucha. Perdón, ¿no? Perdón. ¿Qué hay adentro de este Coco? No, no, no. ¿Y de gente, tal vez? No, no, no. ¿Y de gente, tal vez? Tiene todo pensado. Es increíble. Tiene muchos Cocos. Sí. Y hablando, es hincha pelota, sí. Porque todos le dan para adelante, pero infarta un poco. No, no, está, está. Creo que hasta el final no pudimos hacer una pasada general. Porque estaba constantemente marcando cosas. Es impresionante. Es impresionante. Yo igual como actriz prefiero que te estén arriba y que estén diciendo, bueno, anda por ahí, anda por allá. El Coco es muy atento. Coco, ¿cómo se hace eso? Porque es un escenario enorme. Porque, digo, el teatro movie es grande. Digo, tantas personas con una escenografía donde por eso se suben escaleras, se bajan. ¿Cómo haces para visualizar todo? ¿Cómo se dirige algo así? Primero, con la gente que tenés. Eso es fundamental. A mí me gusta trabajar con la gente. Me parece que en el teatro lo primero es la gente. Y la gente es la que hace que otra gente quiera ir a ver conflictos de gente. Después, si además tenés toda la posibilidad de volar como, yo qué sé, como hizo Gustavo Petkoff con la escenografía y Meche desde el vestuario. Entonces, ahí tenés que pensar otras cosas. Pero siempre, lo primero es el contenido humano. Que es el que construye, que es el que mueve. Porque uno cuando va a ver cine, más allá de cualquier efecto que es lindo, que te endulza a los ojos, vos ves conflictos de gente. No importa la estética o el estilo. Conflictos de gente. Y cuanto más el conflicto de gente está instalado ahí, más sentís que el cuentito te mueve y te dan ganas de verlo. Entonces, claro, después empezás. En este momento se habla de Dios. Bueno, entonces debería estar naturalmente o en la parte más alta o en la parte más baja de la escena. Acá es el estudio, un territorio entre el cielo y la tierra y bueno, pongámoslo en el medio. Y después, lo más cotidiano, pongámoslo abajo o arriba, según decisiones. Y elegí Dios arriba, el estudio en el medio y lo cotidiano abajo. Entonces, todos esos escenarios que construyó Petkoff me permitieron jugar con eso. Los músicos la mayor parte del tiempo están arriba. Ahí es un homenaje a la música. La tragedia griega era impensable sin música. Los actores cantaban, hablaban sobre música, poetizaban sobre música, bailaban. Por eso también la mayor parte del tiempo están en el territorio de arriba. Nada, decisiones que vas tomando por intuición, por... Trasectoria también. Viste, el tiempo también te ayuda a... Coco, y en esto de estar arriba y estar abajo. Este año te tocó estar arriba y estar abajo. Para que estés arriba de un escenario no es fácil convencerte. No, ahora te pregunto a vos, ¿cómo es como compañera? Es una hecha pelota, ¿no? ¿Qué yo quería decir? Pero por favor. ¿Qué es lo que hizo para decirlo, no? ¿Qué es lo que hizo para decirlo, no? No. A ver, la primera usted, por favor. Como compañero, parece que no existiera. Todo eso, este insoportable, en algún sentido, director, que está en todos los detalles. Como compañero también está en los detalles, pero está desde un lugar que... Sí, sí. Sí, señor. No, él lo decía también. No, incluso fue a la sala con dos obras muy diferentes. Y el técnico, cuando lo vio como director, dijo, ¡ah, este es el Coco director! Y justamente llegamos a los generales, ¿no? La verdad que está como todos un poco nerviosos, ¿no? Claro, claro. Totalmente. Pero a lo que voy, para redondear, se usan las dos cosas, pero me parece que la dirección es una cosa que no... O sea, que es tan lindo sentir que... Hay una palabra que yo uso mucho y que tiene que ver con el maestro Tavares. Que es la idea de la adhesión. Para mí es impensable dirigir sin sentir adhesión y cariño. Es como el motor. Si eso pasa, yo fluyo. Y nada, cuando pasa eso, elijo la dirección. Porque después la actuación... Podrías estar sin actuar un año, pero no sin dirigir. Estuve años sin... Sí, sí. A mí dirigirme me pone en un lugar que me da... Me gusta, me gusta la idea de que te sentís querido. Bueno, recordemos entonces las fichas. Eso, son... Quedan tres únicas funciones, 5, 12 y 26. A las 20.30 en el Teatro Movie pueden comprar las entradas por medio de la web. Sí, no hay que ingresar, registrarse ni nada. O ir directo a la boletería. Y los esperamos, de verdad que es único. ¿Y cómo podemos hacer nosotros para escuchar a esa banda que estamos ahí? Bueno, cantamos un poco. ¡Que cante! ¡Que cante y que toque! Te pedimos el programa de hoy, entonces te invitamos. Muchas gracias. Te invitamos. Ustedes quédense, chicos. Bueno, acá. Voy de la mano. Muy bien. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a hacer La Lumbrera, que es una canción que escribió Lea, compuso Lea, Fernando Nathan y Coffy hicieron los arreglos. Y después seguimos un poco, ¿no? Impecable, los escuchamos. ¿A dónde se van las palabras que hoy no puedo pronunciar? Si un ave de paso las guarda en su abrazo, ¿Quién sabe podré volar? ¿Quién soy? ¿Quién seré sin mi alma? La calma que no tendré. La altura del mar, la sal de la montaña, lugares que no veré. Vivo imaginando un color, el ardor de algo nuevo. Camino hacia La Lumbrera, me espera sabio ese fuego. Camino hacia mi manera de iluminar mis deseos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Impecable! ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Nos vamos? Sí, qué final. ¡Nos vamos hasta mañana! ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! ¡Vamos!